Científicos del Instituto de Investigación en Bioingeniería y Tecnología Orientada al Ser Humano de la Universitat Politècnica de València han desarrollado un entorno virtual que permite mejorar los niveles de atención y reducir la impulsividad en niños y jóvenes. Neuroeducación y atención, así se denomina el proyecto. De manera colateral hemos venido trabajando por nuestras investigaciones en aplicar nuevas tecnologías a psicología, pero ha cristalizado en una línea en la cual buscamos comprender mejor cuáles son los mecanismos del aprendizaje humano a través de la frontera o del prisma de las neurociencias. Demostrada la efectividad terapéutica de sumar realidad virtual y meditación en el tratamiento de diversos trastornos psicológicos, los investigadores han trasladado los resultados obtenidos al mundo de la enseñanza. Dentro de ese cambio de paradigma educativo las neurociencias pueden apoyar mucho. Vislumbrando temas como se aprende mejor cuando se emociona, se aprende mejor cuando hay atención, es decir, hay determinados mecanismos que han sido científicamente comprobados que deberíamos los docentes y también los estudiantes conocer para que los conocimientos que les estamos transmitiendo se fijen más. El entorno virtual diseñado desde el I3BH propone al usuario un entrenamiento basado en ejercicios propios del yoga y la meditación. Lo que diseñamos fue un entorno que era una playa, en el que salían unas burbujas que se hinchaban y se deshinchaban, controlando los tiempos de inspiración y expiración en los chavales. Y con ello lo que queríamos era bajar los niveles de impulsividad y subir los niveles de atención sostenida. Para el proyecto se ha contado con la participación del Centro de Reducación de Menores Colonia de San Vicente de Godella y el Instituto Martí Soler de Mislata. Que los chavales, luego de hacer el ejercicio con la realidad virtual, las tareas las hacían más ágilmente, tenían menos errores. Para que padres, profesores y alumnos puedan beneficiarse de este tipo de herramientas, el equipo de científicos ha diseñado una aplicación gratuita que le permite al usuario seguir trabajando en cualquier momento y desde cualquier lugar.